Presentar a un amigo siempre es más fácil que presentar simplemente a alguien que hace un buen trabajo y está explorando temas tan apasionantes como la neurotecnología. David, desde donde yo lo conozco, él es psicólogo, él es fundador, propietario, director, gerente, inventor de dos plataformas muy potentes en Colombia, en Medellín específicamente. La primera es Visión Integral, que es una empresa que combina la neurotecnología con la meditación, en las prácticas contemplativas, la alimentación, el coaching. Y, por otro lado, Eternal, que es una plataforma, esta vez sí especializada en neurotecnología. Mapeo cerebral, neurofeedback, bueno, todo esto que David va a contarles. Además, David es una de las personas más solventes que personalmente conozco en este tema porque ha hecho el tránsito de probar todo aquello que ha diseñado. Entonces, para mí, presentar a David es un gran honor y, sobre todo, agradecerle a él para permitirnos conocer todos los avances que tú estás haciendo. Entonces, David, te dejo con el grupo, te dejo con la comunidad en esta segunda cumbre de la vida integral. Adelante, David. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Saludos otra vez a todos los que nos escuchan. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que, bueno, como Raúl lo menciona, trabajo ya desde hace 14 años en neurotecnología, soy terapeuta de neurofeedback. Amo la actividad eléctrica del cerebro y cómo el cerebro responde a los sentidos y cómo cambian las ondas cerebrales de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Bueno, las ondas cerebrales cambian de muchas maneras. Una de las prácticas que más cambian nuestros pasos de ondas cerebrales en la meditación. Y tengo un centro que se llama Visión Integral, en el cual fusiono el neurofeedback, las neurotecnologías como la terapia magnética, la terapia infrarroja y demás tecnologías con las técnicas de psicología tradicional, si se puede llamar. En eso también y en este caminar me he encontrado como con ciertos retos a la hora como de entrar a diagnosticar o de comprender desde dónde se construye el síntoma y junto con Raúl hemos dialogado desde qué manera también se construye el síntoma y cómo son esos códigos mentales que se construyen a la hora de uno empezar a percibir como la enfermedad, si se puede llamar. Entonces, desde ahí, esto que les voy a presentar hoy es lo que he ido construyendo desde los retos o desde comprender desde dónde se construyen como esos tipos de personalidades o esos códigos mentales. Hay varios temas que pueden llegar a ser como medio irreverentes, si se pueden llamar, porque trato de fusionar como varias comprensiones que se dan desde el síntoma y vamos a empezar hablando del brain hacking, de cómo se construye ese origen y qué hacer o qué técnicas hay como para liberarlo, si se puede llamar. Entonces, no sé Raúl si aquí yo ya puedo compartir pantalla. Bueno, eso empezó porque, bueno, de alguna forma también me cuestiona mucho como el positivismo tóxico que se está invadiendo pues como las redes sociales y demás. Como este concepto, bueno, piensa positivo, haz positivo, esto positivo, y todo el tiempo como que nos están encaminando a estar constantemente pensando de una manera positiva cuando en realidad a veces no lo comprendemos. Entonces, la primera pregunta que a mí me llegó, yo soy psicólogo, soy terapeuta clínico, soy certificado en psicología transpersonal, entonces también por eso van a ver como esas bases que tengo en esta ponencia que voy a dar el día de hoy. Y una de las cosas que más me cuestionaba era porque a veces no podíamos pensar de manera positiva o por más que intentáramos hacer algo, no sé, de los que están aquí conectados han intentado a finales de diciembre ponerse las metas del año, ponerse, bueno, quiero lograr esto, quiero ser mi diplomado, quiero aprender otro idioma, quiero por fin ir al gimnasio, quiero esto, aquello, y de alguna u otra forma va pasando el año y uno no logra eso que se prometió o que se dijo, y a la final termina como generando como esos temas como de frustración, no sé si a alguno les ha pasado en diferentes áreas, creo que a todos en algún momento o en algún aspecto nos ha pasado, ¿cierto? Y la respuesta para mí y en lo que he investigado es como la forma en la que opera y que se desarrolla nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque desde ahí se empieza a encaminar basado al brain hacking. Entonces el brain hacking, ¿por qué fue llamado así? Primero es como el hackeo del cerebro. Hay veces uno tiene que hacer como ciertos tipos de brain hacking para lograr acceder a ciertas cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a los que practican meditación, hay veces en el que hacer el día a día, dicen, bueno, voy a meditar 20 minutos, pero nos cogió el día, no lo podemos hacer, entonces más bien lo aplazamos, ¿sí? Pero si uno llega y dice, bueno, voy a meditar 5 minuticos, eso es hacer un brain hacking, porque acortas el tiempo y le quitas la justificación al cerebro de hacerlo o de no hacerlo, y dices, bueno, 5 minutos y lo puedo hacer, no me voy a coger el día en 5 minutos y al final lo hago. Eso termina siendo un brain hacking y brain hacking es muchas cosas. Cuando nos damos ciertos permisos para comprar o activir algo o empezamos a hacer algo que de alguna forma empezamos a encontrar justificaciones a la mente racional, entonces es desde ahí que se opera. Entonces el brain hacking es una palabra que genera curiosidad. La clave de conocer esto es poder dar respuesta a cómo opera nuestra mente, desde una visión un poco más científica, ya que el brain hacking aborda nuestras y que más allá de frases positivas, se encuentra completamente en contra del positivismo tóxico que tanto daño le hace a nuestra sociedad. Bueno, aquí soy como muy enfático en este tema porque me he encontrado en situaciones emocionales y cuando reviso redes y demás, como que eso antes me aumenta el síntoma y si a alguno de ustedes les ha pasado también sería como interesante ir conociendo pues como este tipo de cosas. Entonces, para mí, los códigos o los condicionamientos mentales se inician desde la concepción. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo reconstruye el síntoma desde cuatro aspectos que a mí me parecen como muy importantes abordar. Las matrices perinatales, los tipos de apegos, las heridas de la infancia y los eniagramas. Los doy así porque para mí es uno consecuente del otro. Entonces, no alcanzo a ver acá, pero aquí tus códigos construyen y modulan nuestra realidad. Lo que pasa es que en la presentación, voy a ver si puedo cambiar este cosito para arriba. Tus códigos o softwares mentales se modulan desde la concepción y estos modulan tu realidad. Y para mí es lo que yo he venido percibiendo desde la clínica que he hecho y desde el modelo de terapia de visión integral que es nuestro centro. Entonces, para mí empiezan desde las matrices perinatales, luego llegan al tipo de apego que es el tipo de vínculo también que uno construye con los padres. Se construyen las heridas de la infancia y por último se organizan nuestros eniagramas con nuestros tipos de personalidad. Entonces, las matrices perinatales van desde la matriz perinatal 1, la 2, la 3 y la 4 y hay varias simbiosis o varias experiencias dentro de esta matriz. Entonces, la matriz perinatal 1, el feto de la madre es indiferenciado. Ese ejercicio está en 1 con todo el ambiente, hay un entorno seguro, es contenedor y difuso en el que todas las necesidades están satisfechas. La matriz perinatal 2, que se empieza a dar más o menos de los 3 a los 5 meses, es una situación esforzosa, el útero presiona, el cuello del útero está todavía cerrado, hay una sensación de opresión, sinceridad y paranoica o hay veces incluso depresiva y ahí también se construyen ciertos condicionamientos o ciertos códigos a nivel perinatal. En la matriz perinatal 3, la cabeza comienza a salir, pero el cerviz da una sensación de ahogo o una necesidad de buscar una salida o un túnel, la condensación. También se puede tomar en agravacidad, en dolor, placer insatisfecho, identificarnos como agresor o como víctima. Y por último, en la matriz perinatal 4, es una evidencia de plena libertad, éxtasis, provocada por el embardeo de estímulos porque uno empieza a percibir como toda la realidad. Ahí está también como la sensación de muerte del ego, la rehabilitación. Entonces, para mí desde ahí es que se empiezan a construir los primeros códigos mentales de nuestra personalidad. No son los únicos, pero hacen parte de nuestro desarrollo personal. Y desde ahí está, pues como toda la teoría de Stanislavrof, y está todo, todas las prácticas de respiración holotrópica, que en las prácticas de respiración holotrópica lo que más se trabaja es un tema que es muy ir al útero y sanar ese útero para sanar ciertas situaciones que quedaron atascadas en estas cuatro matrices. Y ahí, una vez uno nace, se construyen los tipos de apego. El apego que te inculcaron tus padres de niño determina tu forma de relacionarte ahora que eres adulto. Entonces, hay diferentes tipos de apego. El ideal sería, como el seguro, que es una buena autoestima, expresa sentimientos y necesidades, no crea relaciones de dependencia, no tiene miedo al abandono. El evitativo huye a los conflictos, tiene miedo al compromiso. A menudo no expresa lo que siente, piensa o necesita y genera problemas en la intimidad. El ambivalente es un poco evitativo y desorganizado. Siente mucha angustia ante los conflictos, suele crear relaciones de dependencia, se preocupa más por las necesidades de su pareja que por las suyas, o el entorno está más orientado al otro. Y tiene miedo al abandono, y el desorganizado vive los conflictos de manera dramática, siente que no puede confiar en nadie, porque cree que siempre le van a fallar, y genera relaciones muy inestables de amor y odio, mucho temor y abandono. Entonces, hay otro tema que es importante, y es que aquí yo estoy haciendo como un muy breve resumen de estos tipos de teorías, porque en las teorías del apego hay mucha formación detrás. En el de mascarillas perinatales sí que lo hay, y en el otro que voy a hablar, que son las heridas básicas de la infancia, también lo hay. Bueno, esto, vuelvo y lo digo, es como la conceptualización de cómo se crean nuestros síntomas y cómo se configuran nuestros códigos mentales en las cuales vemos nuestra realidad. Entonces, de ahí llegan las heridas básicas de la infancia, y le doy ese orden, porque considero que así se van montando. Primero, matices perinatales. Segundo, tipo de apego. Tercero, el tipo de infancia. Y por último, lo que vamos a ver, que es eneagrama. Entonces, en estas heridas hay cinco, ya han sacado siete, y hay muchas más teorías con relación a esto. Para mí, yo sigo siendo como más clásico, realmente en cuanto a teoría, porque para mí están estas cinco, que es el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. En el rechazo, entonces, se manifiesta como una sensación de que no me afectaron como yo era, en la que huyo cuando me siento rechazado y siento que no pertenezco a algún lugar, y desde ahí se construye todo un entorno para darle sentido a esa sensación de rechazo. Igual con todas las cinco, pero uno empieza a dar sentido a cada una de esas heridas que se van construyendo. El abandono, el padre es ausente emocional y físicamente, el adultez, se procura mantener como la atención hacia las otras, le asusta la soledad y hace todo tipo de cosas para no sentirse solo. En la otra herida es la humillación, se burlan de mí y se aburrenzan. En la adultez se generan como necesidades como de autoaceptarme, de cuidarme, de tener autocuidado por mí mismo. En la tradición habla más como de que no cumplieron o no con lo que me prometieron, entonces se genera una hipervigilancia constante, una sensación de control alrededor del entorno y se mantiene como una sensación constante de peligro de traición. Y en la injusticia se genera porque hay una sensación como de frialdad, hay una extrema dureza con ese niño, entonces escondo lo que siento, cuesta expresar emociones, me exijo a sí mismo y me cuesta comprometerme. Entonces, miren que de ahí, no sé a los que me están escuchando el día de hoy, con cuál tipo de heridas se están sintiendo identificados o con cuál tipo de apego también se están sintiendo identificados. Bueno, y con las matrices perinatales hay que profundizar un poquitico más, pero de ahí también hay un test y análisis para uno saber qué heridas tiene dentro de cada una de esas matrices que acabo de exponer el día de hoy. Y por último llegan los tipos de personalidad del eneagrama. Para mí ella es la forma en la que uno concibe la realidad. Hay nueve tipos. Gary es un experto en eneagrama y sabe bastante a profundidad de eneatipos y eneagramas, pero entonces desde ahí se empieza a construir o el reformador, o el ayudador, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta, el desafiador o el pacificador. El reformador va muy orientado a personas muy perfeccionistas, muy autoinocentes consigo mismas y con el otro, no se permiten fallar, creen saber que es lo bueno para sí mismo y para el otro. En el ayudador se va más orientado a estar en fin del otro, en que el otro está bien y no se percatan de sus necesidades porque no es un tema importante para el ayudador, sino que el entorno está bien. Entonces ahí tienen muchos problemas de autoestima o de autocuidado porque les cuesta como darse ese lugar. En el triunfador todo el tiempo es una persona que vive mucho la imagen, siente que su autoestima está más basado en lo que puede hacer en sus logros que en lo que las personas piensen de él o en que pueda llegar a ser una persona emocionalmente afectada. El individualista son personas más, un poco más dramáticas, si se puede llamar, son las personas que quieren destacar por ser diferentes, por ser completamente diferentes al otro y viven como una sensación de melancolía. El investigador que es el eneatipo 5 está más orientado a la necesidad constante de saber y sentir que si no sabe lo suficiente, él no está seguro. Y eso es un utópico porque el conocimiento es infinito. Entonces desde ahí se vuelven muy egoístas para consigo mismos, se vuelven muy austeros, no les gusta gastar y están todo el tiempo enfocados en sentir que necesitan conocer o saber más. El eneatipo 6 está más orientado como al miedo, a orientarse a ser muy leal ante el otro para que el otro o no lo abandone o no le pase nada. También son eneatipos muy retadores, pero todo se vuelve un temor. Si llueve, entonces se preocupan porque va a haber una inundación donde posiblemente no pase nada y empiezan a llevar su mente mucho más hacia el futuro. El entusiasta son personas que van más orientadas a vivir como el momento. les cuesta mucho como ver como las cosas básicas de la vida porque están muy basadas en cosas supremamente espectaculares, supremamente especiales y les cuesta mucho como vivir de manera simple. El desafiador, como su nombre lo dice, son personas que no tienen punto medio, es sí o es no, son personas muy retadoras, son personas extremamente desconfiadas y el tipo 9 está más orientada a mediar. Les cuesta poner límites, les cuesta decir que no. Se pueden volver muy pasivo-agresivos en ciertos aspectos, pero hacen parte también de una persona que busca mucho la paz y que lo más importante para este tipo de personalidad es la paz. Entonces yo sé que como condensado, como cuatro aspectos supremamente que tienen un nivel de profundidad cada uno de ellos, pero en lo que yo me he dado cuenta es como se van construyendo nuestros códigos de personalidad. Entonces ahí vamos, más hechos perinatales, tipos de apego, heridas básicas y ahí hay un constructo de nuestros enneagramas o de nuestros enneatipos. Entonces, imagínense todos esos códigos mentales que uno va construyendo desde la concepción, la infancia y ya hasta lograr desarrollar esos enneagramas. Entonces el primer cuestionamiento cuando yo empecé a pensar esto es ¿para qué sirven los juicios si uno viene con esos constructos tan fuertes y uno también es un producto de todo lo que vivió? ¿Sí? Sin entrar como a minimizar cualquier estado, pero logren dimensionar todo lo que uno ha pasado para comportarse como se comporta. Lo otro, el otro insight que a mí me llega con esto es que si esto te construye la realidad, tus patrones eléctricos cerebrales, que son las ondas cerebrales, empiezan a organizarse de esta manera y si uno se empieza a organizarse de esta manera, ¿qué empieza a pasar? Y aquí me voy a meter con temas muy etéreos, espero que no se haya tomado así, que uno empieza a atraer estos principios de realidad. Entonces, claro, si uno tiene ese constructo, la mujer o el hombre que tiene apegos va a atraer ese tipo de personas y le va a dar sentido a eso que uno trajo. Claro, mi vida es así por esto. Entonces uno empieza a construir el sentido de vida de acuerdo a estos sentidos que se van haciendo. Lo interesante de esto es que a nivel neurológico los patrones que se van construyendo se empiezan a volver muy difíciles de desmontarlos porque el cerebro, entre comillas, trabaja por un principio que se llama principio de economía. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro dice si así estás viviendo bien, yo no te voy a modificar. Entonces por eso es tan difícil cuando uno empieza a adquirir un hábito, mantenerlo porque el cerebro siempre trata de llevar a lo mismo. Entonces, yo estoy seguro que a todos nos ha pasado que empezamos a adquirir un hábito y cuando menos esperamos, pum, desistimos y eso nos empieza a traer culpa, frustración y demás. Pero en parte es porque el cerebro, entre comillas, y de una manera como en un medio afectivo, nos está protegiendo y nos está diciendo, venga, si usted ya está viviendo así, desde ahí el cerebro empieza a trabajar a mantener lo que uno hace. Y miren que uno empieza a tener como uno tiene una misma forma, no sé, de lavarse los dientes, de bañarse, un horario para comer, ciertos gustos, y uno todos los días va reforzando esos patrones. Entonces, desde ahí también se construyen toda esta realidad que uno la empieza a traer. ¿Por qué? Porque tenés una historia perinatal, tenés un tipo de apego, tenés una herida y tenés tu constructo de enneagrama que te empieza a dar ese sentido de realidad. Entonces, para esto que trae inicialmente estos cinco, porque este debería ser un quinto realmente, que son estos tipos de sentidos realmente, que es la respiración sentida, la visión óptima, la visión y audición, ahí falta la audición, el ejercicio, la alimentación saludable y el sueño reparado. ¿Por qué los quise poner de manera separada? Porque realmente si ustedes se detienen a ver, hace parte de nuestros sentidos. ¿Listo? Visión, audición, tacto, que es como el ejercicio. Este no sería un sentido, pero si es, se hace parte y modula mucho en nuestra experiencia, que es el sueño reparado, la alimentación saludable, que sería como el gusto y el sentido corporal que lo metí, lo encasillé dentro del ejercicio. ¿Por qué lo puse así? Porque muchos de los síntomas que me llegan a mí en consulta no se tienen en cuenta estos cinco o seis principios antes de diagnosticar. ¿A qué voy con esto? Si ustedes logran ver, hay pacientes que pueden llegar a sufrir un déficit de atención por no tener una buena respiración. Si el niño está constantemente respirando por boca, no hay un buen proceso de neurogénesis en el cual va a oxigenar el cerebro y el cerebro no se deja de oxigenar. Entonces, los niños que empiezan a respirar solo por boca empiezan a tener problemas respiratorios, problemas cognitivos e incluso problemas emocionales y es un tema de respiración. Entonces, si uno hace una prueba neuropsicológica muy posiblemente va a salir un TDA o un trastorno por déficit de atención y ese trastorno por déficit de atención es psicológico o es porque tu sistema de oxigenación corporal no está bien entonces desde ahí yo trato de ser muy cauto a la hora de emitir un diagnóstico porque para mí hay que tener en cuenta estos principios o estos sentidos antes de llegar a emitir cualquier tipo de prácticas de diagnósticos con relación a esto. En la respiración sentida si ustedes logran ver la gran mayoría por decir que creo que la mayoría o me corriguen si no la base es la respiración. Hay prácticas de Kapalavati que lo que hacen es permitirte oxigenar el cuerpo que es una práctica que va desde el abdomen bajo y es como sacando aire por nariz lo pueden buscar ahí en Google está el otro tipo de práctica meditativa que es Pranayama que es respirar en ciclos hay otra práctica meditativa que es observar la respiración hay prácticas de respiración que es inhalar por un lado y exhalar por el otro y eso permite la estabilización de los dos hemisferios entonces si ustedes ven y se dan cuenta la gran profundidad que tiene solamente la respiración en cuanto a visión óptima pasa lo mismo nosotros estamos inmersos en pantallas que nos están enviando botones de luz azul y se ha encontrado en investigaciones que el exceso de pantallas que estamos aquí inmersos en esto disminuye los recaptadores de melatonina cuando uno no tiene muy bien los recaptadores de melatonina empiezas a hacer su siguiente sueño o de problemas de insomnio realmente entonces para eso hay gafas que se llaman blue light y hay ejercicios de visión de coordinación de visión para mantener este avatar o este cuerpo de una manera más estable en términos de cognitivos también se dan dificultades cognitivas porque hay niños e incluso adultos que no tienen una buena sincronización ocular entonces hace que les cueste por ejemplo terminar un libro porque se cansan más de lo normal que tengan dificultades cognitivas a la hora de tener una retención y es porque sus ojos no tienen coordinación y si ustedes se ponen a pensar yo creo que muchos de los que están aquí presentes meditan hacen ejercicios de respiración pero creo que hay pocos y me incluyo porque tampoco lo tengo muy concientizado lo he estado practicando una vez he estado modulando estos principios del brain hacking es el tema de la visión óptima por ejemplo uno hacer enfoques acá y hacer enfoques lejos utilizar los dedos y empezar a mantener la visión mover los ojos para arriba y para abajo hay un montón de ejercicios que permiten una visión más óptima y permiten reestructurar a nivel cerebral nuestros patrones eléctricos y eso hace parte de la visión en el ejercicio o en las prácticas corporales es sólo lo vinculado con el cuerpo y hay prácticas que son súper valiosas o que a mí me parecen que son las tres prácticas que ayudan más al cuerpo pueden haber más pero para mí está el tai chi el qi kung y el yoga esas serían como las las tres prácticas que permiten la elasticidad del cuerpo el mantenimiento del cuerpo y la conciencia corporal que muchas veces no nos pasa así y el tema de la alimentación es algo que apenas que ya se está empezando a vivir que ya hay terapeutas funcionales que lo están hablando pero desde que pero desde la psicología no se tenía muy en cuenta cómo la alimentación incluye en nuestros estados emocionales y o cognitivos entonces ahí hay varios teóricos que hablan de tres tipos de alimentos que realmente no son funcionales para nuestro cerebro y es el primero es el azúcar el segundo es el gluten y el tercero es los lácteos bueno y ahí hay muchas teorías no quisiera entrar a profundizar o a debatir ninguna de ellas pero realmente hace parte de el autocuidado que nosotros tenemos entonces hay veces como que queremos bueno tener estados trascendentes tener unas relaciones más auténticas ser más coherentes y si tenemos nuestro cuerpo intoxicado desde estos desde estas líneas realmente va a ser mucho más difícil lograr estar en esos estados de tranquilidad o esos principios de realidad que nos ayudan a desarrollar nuestra maestría personal y ni se diga el sueño reparador que es vital a la hora de restaurar los músculos de tener un estado emocional más estable y demás hay personas que desarrollan depresión literal por no tener un buen estado de sueño reparador entonces desde ahí empezamos como desde la construcción de nuestros códigos mentales pero también como nosotros empezamos a modular nuestra realidad por estos cinco principios que estamos hablando acá respiración visión y audición ejercicio que es más orientado al cuidado corporal la alimentación saludable y el sueño reparado entonces desde ahí hay muchas prácticas que pueden entrar a desarrollar desde esos esquemas lo interesante de esto es que estas prácticas una vez se van integrando ayudan no de manera profunda a interceder en las heridas que uno construyó en infancia y en adolescencia entonces desde ahí es como qué hábitos estoy haciendo para para trabajar o para desarrollarme y cuáles son las coherencias que uno está empezando a nutrir desde ahí en la audición también pasa pasa muchas de las prácticas que puede generar en las personas como mareos malestares y demás y también pregúntense ustedes qué tipo de información estoy recibiendo a ver sería muy incoherente por ejemplo una una mujer que esté haciendo un proceso psicológico porque su pareja es golpeadora es misógena y escucha y llega en la tarde después de su terapia psicológica a escuchar reggaetón con una música misógena no estoy en contra del reggaetón pero si estoy en contra de algunas letras que salen del reggaetón entonces miren que uno puede ir a la pedaza psicológica que quiera pero si tú lo estás reforzando con ciertas músicas y ciertos sonidos que le estás permitiendo entrar a tu cuerpo que tanto eso va a hacer efecto para que residas un buen proceso psicológico tal vez mientras te leo algunas preguntas por ejemplo ¿por qué se habla de muerte del ego como experiencia perinatal? porque realmente cuando hay cuando se pasa de la matriz perinatal cuatro ya al nacimiento hay una muerte y hay un renacimiento que se da entonces no sabría establecerlo porque es como la muerte del ego pero simplemente lo que se hace es un renacimiento realmente yo creo que ahí puede estar un error porque yo creo que es el nacimiento del ego o incluso como en ciertos matrices se empiezan a construir principios de realidad también se empiezan a crear como condicionamientos o preceptos desde ahí y hay un consejo que alguien te solicita pero lo voy a leer al final si una persona o en mi caso hablo personalmente he pasado por unos niveles de sugestión muy altos ¿cómo haría para hacer un proceso mental de liberación de esa sugestión? ok bueno Diego yo considero que primero es comprender el origen del síntoma para mí hay varios temas con relación a eso hay sugestiones que pueden ser de una etapa perinatal hay sugestiones que pueden ser de una herida básica y hay sugestiones que pueden ser construidas desde tu desde tu constructo de realidad por medio de un enneagrama entonces comprender el origen del síntoma puede ser a veces como muy complejo pero lo que yo te diría es hazte la tarea investiga por ejemplo saber cuál es tu tipo de apego cuál es tu herida que te generó tu herida básica de estas que hablamos el día de hoy y cuál es tu enneagrama yo creo que eso te daría un primer plano para hacerte una pregunta liberadora y de ahí poderla tratar o trabajar pero tengo una duda con la definición en sí de la de la conferencia porque brain hacking se puede tomar desde dos puntos de vista positivo como todo lo está disponiendo de reprogramarlas y sanar y también está el brain hacking que es para manipular el cerebro para unos objetivos los fines particulares corporativos y cosas que exacto así es Héctor realmente el brain hacking viene muy muy organizado o muy considerado como desde el peak performance o el desarrollo o el desarrollo de personalidad pero para mí el brain hacking es como se construyen como tus códigos mentales que te hacen ser quien eres y te hacen sufrir entonces si tú no logras también trabajar ese aspecto realmente lo que vas a hacer es sí puedes sumar y mejorar funciones cognitivas que es lo lo último con lo cual voy a cerrar esto que es el proceso del brain hacking integral entonces nosotros lo que hacemos en base a todo este diagrama hacemos un proceso de terapia integrativa que hace parte del brain hacking que el brain hacking es como decodificar la mente para ingresar software si se pueden llamar más funcionales entonces en nuestro proceso lo que nosotros hacemos es que utilizamos una intervención terapéutica ligada a esos orígenes de esos síntomas que manifesté ahora y lo fusionamos con nutrición integrativa terapia sistémica si es necesario prácticas de neurodesarrollo o psicología transpersonal y también tenemos psicólogo cognitivo conductor pero también desde el uso desde las neurotecnologías trabajamos con estimulación de lucido sonido que permite tener una coordinación interhemisférica la estimulación magnética que ayuda a que el cerebro pierda esa aumente esa variabilidad porque los cordones sinápticos empiezan a volver más fuertes o más duros entonces la estimulación magnética lo que pasa lo que permite alar la actividad eléctrica para modularla y generar algo que llaman neurodénesis en algunos casos no negamos la psiquiatría se puede dar y es necesaria y en los cascos de terapia infrarroja y demás entonces esto lleva a tener como la aparatología del brain hacking pero en esta conferencia el día de hoy no me quise profundizar mucho en los equipos sino en saber también cómo se construyen todos estos condicionamientos que las neurotecnologías funcionan claro que ayudan a mejorar y a modular nuestra actividad eléctrica claro que ayudan a estabilizar el cerebro obvio que sí pero le he querido dar un punto de vista no sé si llamarlo un poco más trascendente más trascendente no más profundo de cómo se construyen como todos estos códigos a nivel mental y cerebral obviamente cómo las neurotecnologías pueden llegar a trabajar en eso y por último en la medida en que uno va trabajando estos desarrollos o estas prácticas desde ahí el objetivo es uno puede llegar a tener relaciones más auténticas tener una sexualidad consciente y un sentido trascendente que es como lo que se podría llegar a llamar como iluminación o nirvana pero de una manera como más humana no tan espectacular como nos han vendido como la la iluminación entonces en la medida en que uno va sanando y va trabajando desde lo biológico respiración audición alimentación sentido corporal y sueño reparado que sería como lo corporal o el biohacking el síntoma o el origen o los códigos mentales que entonces serían más perinatales tipos de apego herida básica y enneagramas va pudiendo lograr tener esta esta sentido de maestría personal con relaciones más auténticas una sexualidad más consciente y un sentido trascendente entonces si te entiendo bien la perspectiva integral radica en ver la intervención terapéutica por un lado y la otra la intervención con neurotecnología es decir de esa combinación ocurre el brain hacking integral exacto exacto es que así es hay ejercicios de visualización claro funcionan pero si tú entras a un entorno que te va a reforzar estar en el estado anterior no va a pasar nada tú puedes hacer prácticas de meditación estar en un estado visualizando que eres una persona de luz que eres una persona tranquila pero llegas a un entorno que te va a nutrir esos aspectos negativos no vas a hacer mucho realmente con relación a eso entonces por eso es que decidí tomar como los diferentes puntos que integran porque lo que creo que nos ayuda a desarrollarnos es entrar en coherencia ¿sí? con lo que vemos con lo que escuchamos con lo que nos alimentamos y hacer nuestro trabajo personal y ahí sí empezar a a tener todos nuestros ententes de maestría personal como es la las relaciones auténticas la sexualidad consciente y el sentido trascendente ¿ seas? o amén tu